¿Cómo les va, compañeros? Buenas tardes. Es verdad que estamos atravesando un momento bisagra en la historia de la Argentina. Es verdad que estamos poniendo en juego una vez más en esta elección del 22 de octubre, dominada por país, todo el mundo del país. Es cierto que es un momento en donde todo nuestro corazón, todo nuestro ánimo, toda nuestra capacidad de organización, todo nuestro poder de convicción, nuestras fortalezas como personas, tienen que estar bien concentrados y bien afilados para buscar en cada familia, en cada casa, en cada puerta, en cada organización en cada taller, en las iglesias, en cada U.S., en cada institución intermedia, para despertar ese corazón de argentinos que saben que lo que está en juego es mucho más que una elección o una argentina al día final con quien las vamos a creer de la postura del Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Nosotros sabemos, porque tenemos la experiencia histórica del Movimiento Nacional, de que una elección es un momento definitivo en un momento importante en la historia. Pero también sabemos que este Movimiento Nacional al que pertenece fundamentalmente el trabajador, necesita de todos nosotros el día de la elección y los días posteriores de la elección. El Gobierno de Cambiemos, el Gobierno de Marquín y de Vidal, intenta mostrarnos una historia tibiana, una historia en donde se pone en juego simplemente una noche como si fuera un partido de fútbol y quiere lanzarlo a creer con los gritos de colores que el triunfo es solamente esa noche o que la derrota es definitoria. El Movimiento Nacional Justicialista sabe muy bien lo que son victorias y de notas, sabe muy bien de luchas, sabe muy bien lo que fueron capaces los representantes de los que hoy se presentan y cambiemos. Cuando la cosa no le resulta fácil imponer esta lógica, esta mirada del dinero, donde la ganancia, donde la rentabilidad de los pocos, es lo único que les interesa. Y cuando no pueden lograrlo, cuando no pueden imponerlo por las fuerzas, lo imponen por las malas. Por eso, cuando hay un chico que está peleando por la posesión de la tierra, de la Patagonia, lo desaparece como si fueran los ánimos más oscuros de la dictadura. No podemos permitir normalizar esta situación. No podemos permitir que a 40 años de la primera ronda heroica de la Madre de Plaza de Mayo, que se dan con muchísima humildad la oportunidad de celebrarlo, de reunirse, de juntarse, de organizarse, como siempre peleando, poniendo la bandera no solo sus historias, sus tristes historias, o si no poniendo la bandera de un nuevo detenido desaparecido, como es Santiago Catalano. Nos muestran los caballos en la catarbería, inclinarse a la iglesia y al lugar. Están dispuestos a todos, compañeros. Por eso, no solamente se trata de una elección. No solamente se trata de una elección. Les pedimos la mayor concentración y la mayor comprensión histórica de lo que significa este momento. No está en juego solamente, aunque es muy importante, seguramente usted lo percibirá en su historia como ciudad, como voladero. Es muy importante que podamos incorporar uno, dos o tres consultores más en el Consejo de Liberantes para oponerse a la intendenta que representa ese modelo de país y para intentar que profundice y que los abandone, como seguramente lo hizo, porque soy testigo, ante las 700 familias despedidas en un año y medio de madero. No solamente es importante decir, corporal, aconsejar más o aconsejar más, aunque también lo es mucho, sino que es importante mostrar que el movimiento nacional justicialista está despierto y que eso nos va a llevar al triunfo de la provincia de Buenos Aires a quien es nuestra conductora y a quien mejor representa los intereses del pueblo trabajador que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabemos que la lógica de ellas es la lógica de animarse a los intereses poderosos? Es la lógica de animarse y de seguir los lineamientos a los medios de comunicación y a los intereses con los estados económicos. Lo único que nosotros tenemos es nuestro corazón, es la mayoría, es el pueblo trabajador, es el pueblo desocupado. Lo único que nosotros tenemos es la organización popular, compañeros. No vamos a poder derrotar a este Poder Económico sin precios en el marco de fortalecimiento de las organizaciones sindicales y de cada espacio de organización popular. Tenemos que luchar para que de acá hasta el 28 de octubre todo esté dispuesto a convencer, a acompañar, a sacar el voto, a acompañar con el corazón todo lo que nosotros vamos a hacer. Para que las familias de Valadero comprenan la situación que se está viviendo. Pero también tenemos que saber que los dos años que quedan son años muy difíciles. Que vamos a tener a Jorge Dayana, que vamos a tener a Cristina Fernández de Kirchner, que vamos a tener a los diputados nacionales y por supuesto que lo van a tener a nosotros una dictadura por el ex. Pero ustedes, cada uno de ustedes, desde sus organizaciones, desde su espacio posible de construcción política, en cada momento de estos años van a tener que acompañar este proceso. Porque va a ser un proceso muy difícil, en donde ya está mostrado el presidente de Madrid, la gobernadora Vidal, aunque ya está mostrando que lo que viene es un profundísimo ajuste económico, que significa menos salario, más flexibilización, menos derechos. Así que compañeros, no creamos que es simplemente ganar un desperdicio esa noche. Vienen dos años muy difíciles, nos vamos a tener que acompañar mucho, nos vamos a tener que fortalecer mucho entre nosotros, y cuente conmigo y cuente con todos nosotros para hacer esto de Baradero y de la provincia de Buenos Aires, para en el 2019 lograr recuperar la nación y lograr recuperar el gobierno de la nación. Muchas gracias. Gracias.